Buenos días, miércoles 23 de noviembre de 2022. Día 32 del paro, sin novedad en el frente. Este martes determinada por los cívicos como jornada de abastecimiento, Santa Cruz volvió a ofrecer la imagen de una ciudad en la que los que trabajan se imponen a los que bloquean, tal como viene ocurriendo desde hace un par de semanas. Mucha gente desarrollando sus actividades en las mañanas y otras personas instalando por la tarde puntos de bloqueo con ramas, troncos, llantas, escombros y pitas. Pero a pesar de esa normalidad de medio turno, las pérdidas para la economía cruceña siguen acumulándose, rebasando al final de esta jornada los 1.100 millones de dólares que más temprano que tarde se sentirán en el bolsillo de las y los cruceños, en especial en la de los más pobres. Eso y los intangibles que hablan de estudiantes que terminaron otro año sin clases presenciales, de los enfermeros de cáncer que en muchos casos son vejados y sometidos a tratos inhumanos, de los adultos mayores que deben realizar esforzadas caminatas y de los viajeros que sufren para llegar puntuales a sus vuelos. Estos y otros ciudadanos que desde hace 32 días están ante una situación de absoluta indefensión frente a algunos grupos de bloqueadores que, sobre texto de pedir el censo en 2023, no respetan las libertades y los derechos elementales de las demás personas. Paro indefinido, vida de censo en 2023, a más escaños y recursos en 2024. Con alternancia en la vocería, el profundo y ya largo silencio del gobernador Luis Fernando Camacho, principal impulsor del paro indefinido, fue cubierto este martes por el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Estelio Cochamanidis y por dos representantes de la Universidad Gabriel René Moreno, el rector Vicente Cuellar y Manfredo Bravo. El dirigente cívico reiteró que en tanto no tengan una ley sobre el censo en la mano, no levantarán el paro, pues no confían en el gobierno, asegurando que lo que se busca ahora son los resultados finales para tener una mejor redistribución de escaños y recursos económicos, dejando en un segundo plano la fecha de realización del censo. Por su parte, el rector universitario Vicente Cuellar aseguró que Santa Cruz le dobló la mano al gobierno, pues consiguió que los resultados del censo se den en septiembre, que los recursos se redistribuyan en octubre y que en septiembre se remitan los resultados al órgano electoral para la redistribución de los escaños. Por último, con un lenguaje menos ambiguo, Manfredo Bravo, otro vocero del paro indefinido, aseguró que no pedirán a los parlamentarios cruceños que se inmolen por hacer el censo en 2023, pues la fecha del decreto será imposible de modificar debido a la mayoría parlamentaria del MAS, pero sí les exigen que consoliden un candado que asegure, mediante una ley, la redistribución de recursos y escaños para antes de las elecciones de 2025. Los radicales dicen presente. En medio de denuncias por los atropellos y excesos que se cometen en muchos puntos de bloqueo, convertidos por algunos abusivos en espacios de extorsión y de prepotencia, desde el Comité Cívico de las Provincias de Santa Cruz se anunció ayer que radicalizarán las medidas de presión. El cívico provincial Ernesto Serrate adelantó que será inflexible y no permitirán el paso de ningún vehículo en los 86 puntos de bloqueo que dispusieron, ni siquiera de ambulancias. Pidió a las empresas que trabajan en el transporte de carga evitar mandar sus camiones porque no los dejarán transitar por las carreteras provinciales. Entre tanto, grupos de autoconvocados anunciaban a través de sus redes sociales que radicalizarán sus bloqueos, especialmente en la zona norte de la capital cruceña, como si cuatro muertos y 200 heridos no fueran suficientes para frenar la violencia. El paro indefinido que empeora la salud. Este martes el Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Santa Cruz presentó ante la justicia una acción de libertad contra el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y el rector de la Universidad Pública Cruceña, Vicente Cuellar, por el paro indefinido que impide la circulación de las y los ciudadanos. Amparados en varios artículos de la Constitución Política del Estado, los trabajadores en salud denuncian a los tres promotores del paro cívico mediante puntos de bloqueo como los responsables de que se impida el paso a los trabajadores del sector salud, poniendo en riesgo su integridad física y la de sus pacientes, además de violentar su derecho al trabajo y a la movilidad. El paro indefinido que mata el empleo. Si bien el paro indefinido alentado por Camacho, Calvo y Cuellar tuvo un buen recaudo a los grandes empresarios que en ninguno de los 32 días dejaron de producir y generar sus propios ingresos, el drama se vivió en el ámbito de los micro y pequeños empresarios. Este martes, Juan Carlos Vargas, ejecutivo del sector, reveló que son 35 mil trabajadores los que resultaron afectados de manera directa por el paro de los cívicos tras el cierre de 5 mil unidades productivas que debieron despedir a sus trabajadores. Vargas indicó que se trata de una grave afectación, en especial las familias más humildes, lo que podría agravarse si el paro continúa pudiendo llegar a afectar a más de 75 mil familias a nivel nacional, pues muchas de ellas tienen el mercado para sus productos en Santa Cruz. El dirigente de los micro y pequeños empresarios reveló que hasta el momento su sector perdió más de 120 millones de dólares por el paro, pérdidas que, a su juicio, son irrecuperables. La ley levanta paro, se sigue demorando. A sabiendas de que la más reciente condición impuesta por los organizadores e impulsores del paro cívico indefinido es que haya una ley para levantar la medida de fuerza, los diputados no lograban hasta entrada la noche de ayer sumar el consenso necesario para aprobar la esperada norma. Varios cuartos intermedios que se dictaron de una sesión de diputados suspendida son la muestra de que, al margen de los buenos deseos y la preocupación que se busca manifestar ante los medios, el hecho real es que no hay consenso, manteniéndose la pugna entre los frentes que van por hacer el censo en 2023 o en 2024 y por quienes insisten en que no se necesita una ley para el censo. Por lo visto y oído, el paro indefinido aún tendrá larga vida. La aduana golpea fuerte. Al anuncio de hace una semana referido al comiso de 84 vehículos indocumentados, ayer la aduana nacional informó de otro duro golpe que asentó al contrabando. Se trata de un camión frigorífico procedente de Chile que fue interceptado en la localidad de Caiuasi, verificándose que en dicho motorizado eran transportados más mil televisores y otros artefactos electrónicos, cuyo valor de mercado supera el millón de bolivianos. El conductor del camión presentó documentos que supuestamente amparaban el tránsito de esa mercadería. No obstante, se verificó que dicha documentación era falsificada, por lo que la mercancía fue comisada y el chofer detenido preventivamente, acusado por los delitos de falsificación y uso de instrumento falsificado. La misdiscriminación. En un video que circuló profusamente en redes sociales, despertó la indignación de instituciones y de la población potosina en general. En dicho material, Pavicic vierte palabras ofensivas y discriminatorias en contra de la representante potosina en el examen de belleza, hecho que ella definió como un experimento social que habría realizado. No obstante, las explicaciones y los pedidos de disculpa, la indignación generada en Potosí llevó a que la alcaldía realice ante el Ministerio Público una denuncia contra Fernanda Pavicic por racismo y discriminación para sentar un precedente ejemplarizador. Entretanto, el Comité Cívico Potosinista otorgó ayer un plazo de 24 horas para que Promociones Gloria, promotora del evento de belleza, despoje a Fernanda Pavicic de la corona y de la representación de Bolivia en el concurso de Miss Universo por ser una persona racista y discriminadora. En el mundo, Caritas en la mira. Luego de conocerse los resultados de una auditoría interna realizada en Caritas Internacional, mediante un decreto divulgado este martes, el Papa Francisco decidió la intervención inmediata de la institución, removiendo de sus cargos a todos los responsables, desde el presidente hasta los asistentes, pasando por el vicepresidente, los vocales, el consejo ejecutivo, el secretario general y el tesorero. El sumo pontífice decidió que un equipo de interventores de su confianza realice una administración temporal con amplios poderes que les permita incluso reformar los estatutos. Caritas es una confederación de 162 obras de asistencia social de la Iglesia Católica, con presencia en 200 países del mundo, que según se informó, en 2020 tuvo ingresos por 5,1 millones de euros, de los cuales distribuyó 0,4 millones. Trascendió que la auditoría detectó, entre otros aspectos, deficiencias en los procedimientos de gestión que tuvieron un efecto negativo en el espíritu y la moral de personal. Allegados al Papa aseguraron que con esta medida se pretende fortalecer el trabajo de Caritas en el mundo. Y en los deportes, ¿será beneano o pandino? El equipo 17 de fútbol profesional boliviano para los torneos de 2023 será definido mañana en el Estadio Félix Capriles de Cochabamba. A partir de las 19 horas en la final de la Copa Simón Bolívar. Luego de dejar en el camino a los dos equipos de Santa Cruz, el beneano Libertad Gran Mamoré y el pandino Bacadíes, se verán las caras para dirimir cuál de los dos ascenderá de forma directa a la primera división y cuál peleará el indirecto con Universitario de Sucre, último del torneo Clausura 2022. Si el campeonato fuera el equipo de Pando, ese departamento inscribirá a su segundo club en el profesionalismo, luego de que en 2014 ascendiera Universitario UAP. Y si el título fuera para el club beneano, será el sexto equipo de ese departamento, sumándose a 20 de agosto, Real Beni, Universitario, Atlético Pompeya y Real Mamoré, que descendió en 2012.